Tal vez de un tiempo en que mi vida no alcanza Tal vez de un tiempo en que mi vida no está más Tal vez de un tiempo en que mi lengua que no hablara Tal vez de un tiempo fue que conozco diante Y esto me provoca pensarte Te conozco de antes ¿Cómo, cuánto y dónde fue? Quiero saber, preciso entenderla Puse esa casa en la cama en mis sueños Con la relación que no entiendo en dos Ve si lo sabes, no espero nada Cambio preciosa, no, solo intento entender Porque al ver, te veo en los pies La lengua me pesa de hablar Tiemblo y sudo sin parar